Música Muy buenos a todos gente, les habla Mr. Rip Hoy les traigo un nuevo video jugando en Battlefield 3 modo campaña Juego modo campaña porque estoy aprendiendo a jugar Aún no lo manejo muy bien este juego Vamos a ver como nos va En esta partida Está cargando Cargando, cargando Yo no me manejo muy bien en este juego Vamos a ver con cual se corre y todo eso Porque me enseñó Hardy y Matías Pero se me olvidó la verdad No juego hace como 4 de este juego Se llamaron Pum Cargar Este juego es bastante bueno, tiene buena gráfica Lo que no me gusta por ejemplo Que en comparación a la P7 Obviamente este es mucho mejor que la P7 Pero para apuntar tienes que mantener Todo el rato con el click presionado Un poco incómodo eso Eso es lo que no me gustó También no me gustó por ejemplo Que si naces te pueden matar de una No tiene como No lo grabé Está tranquilo, está rentable Me dan por bailar No hay presión a la A No hay presión a la A No hay un corte el cable ¡Quieto haces! ¿Qué es el A? No hay un corte el cable Vamos a ir allá Ya lo fusiló Me sacó la cresta Me desconecto la bomba Está guardando Debe ser guardando ¡Black! ¡Resonimos un ataque considerable de armas ligeras! No tengo idea de donde tengo que ir ¡Ele para apuntar! ¡No! 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 ¡Vue! ¡No! 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 ¡Suscríbete al muro y va a disparar a la pelanadora ligera! ¡Suscríbete al muro y va a disparar! 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 ¡Suscríbete al muro! ¡Suscríbete al muro y va a disparar! 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 ¡Ayúdenos los víctores rebeldes aquí en rebelde! ¡En BLR prestará ayuda a todos los soldados americanos! Tengo ganas que te van a apretar 7 yo creo Si La 7 está en la chat Esta hecho Si os ocultáis supercitraremos un acto de agresión Matala, matala Salid Si os ocultáis Si os ocultáis supercitraremos un acto de agresión Un rato mi hijo de puta Quizás que no pueda predecer algo El PLR prestará ayuda a todos los soldados americanos Así que no creo Si No sé Si Si No me di cuenta Vamos a hacerlo nuevamente Creo que había un arma agotada y no la recogí Ahí No긴 ¿Cólamas? No importan No importan Mica Mica Cállamos Mica Mica ¡Va a mirar por ahí! ¡No me vas a voy a picharar! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! Estoy un poco concentrado jugando Tengo que aprenderlo a hacer No sé dónde hay que dispararme, yo no sé abrir el mapa No sé cómo viven No sé cómo me metí en medio de todo Vamos a ver cómo me metí en medio de todo ¡Vamos! 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 Ahí murió ¡Vamos! ¡Vamos! Alguien me está disparando... ¡Aaah! este es calarán, estoy esperando con esto, pegátele con el chico me estoy esperando alguien por la espalda este le jodió ahí murió voy a avanzar mirad de camino no lo ha pasado ahí no os pongáis el ridículo de los botanos no hacía muy bien que se hace todavía no me va a salir pas de calcio no, ve como si la matamos pero están en tuve laährt no hay que darle miedo venga 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tanto sonido por el barrio Bueno, que mierda, no sé si esto es en el ¿Puedo ser la E? Si, no era nada No entiendo la misión No entiendo que hay cosas No entiendo que hay cosas Vamos a seguir nuevamente La misión fue llamar No sé si tengo que esperar a mi amigo o qué Subir más algo Agarrar más azúcar No sé nada más No entiendo la verdad Vamos nuevamente Abre camino No entiendo la misión 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 Where viene el gorgo Como ves, tampoco me haré más. Ahí está el transporte. Ah, sé que hay que subir ahí. Acuérdate con mis coches. No entiendo que hay que caer acá. Acá se vuelto ahora. Ahora hay otra espada ahí. Bien. El RPG debe ser como una ruta, no sé. Hay que seguir avanzando. Ah, qué madre. Arrancárselo. Bueno, bueno. Lo que debíamos estar arrancando... Creo que eran muchos, ¿no? Muy bueno, me gustó. Bueno, por ahí lo vamos a dejar hasta acá. Y después vamos a seguir con la partida. Haciendo misiones y aprendiendo a jugar, como les dije. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirse. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.